Y cuando vaya a las urnas, no esté interferida por gente en carpas, sobre todo del partido oficial, como ocurrió en febrero, comprando cédulas y de esa manera inducir a la abstención sobre la base del cálculo de que mientras menos gente vota, más me acerco al 50% más uno. De manera que hay que estar vigilante con el tema relativo a la compra de cédulas, que es una práctica que utilizó masivamente el gobierno en febrero y que no queremos que se repita en esta ocasión. De manera que esos fueron los puntos básicos. Garantizar la equidad electoral, la integridad electoral y que no se incurra en los delitos electorales ocurridos en ocasión anterior y que la fiscalía electoral esté al tanto de todo eso para someter a las personas que puedan ser detectadas incurriendo en delitos electorales. ¿Se muestran receptivos los observadores ante estas posiciones? Sí, a total y absolutamente tomaron nota de cuanto nosotros expresamos. Le hemos dicho que incluso lo habíamos solicitado.